Vamos a dar parte informativa de esta Guamantlada 2022. Después de dos años, el Hospital General de Guamantla, en Bienestar, recibió un total de nueve pacientes, de los cuales seis son amarillos y tres rojos. Es decir, tenemos tres pacientes graves, dos se encuentran en este momento recibiendo atención quirúrgica. Uno de ellos tiene cuatro jornadas, el otro tiene dos jornadas. De los pacientes que se encuentran en quirófano, uno está en un estado de salud crítico muy grave, el otro está grave y estable. Y el tercer paciente que se encuentra en el área de choque de urgencias tiene fractura de tórax de la parrilla costal y se considera un tórax inestable. Está en fase 3, es decir, está intubado. Está grave. Por respeto a los lesionados, solo podemos dar el sexo integral. El lesionado de tórax está intubado. Es un masculino de 24 años de edad. Se encuentra grave con una herida en el tórax derecho, en la pierna izquierda, y una herida en los genitales. El siguiente paciente tiene 53 años de edad, masculino, es originario del Estado de México, se encuentra grave con una lesión enémica. Pero...